Música ¿Estás en el carro? ¿Estás listo? Estás en un templo, un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo, un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pide, babas llorona que la Virgen te creí Hermoso y pide, babas llorona que la Virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio Muchas gracias